265 alumnas y alumnos egresaron de las licenciaturas en administración de empresas, arquitectura, ciencias de la comunicación, contaduría pública, derecho, ingeniería de software, negocios internacionales, psicología y turismo. En una solemne ceremonia de graduación, los jóvenes profesionistas recibieron de mano de las autoridades institucionales y de sus padrinos de generación los documentos que acreditan al grado académico de licenciatura que han concluido. Acompañados por familiares, amigos, profesores y seres queridos, los recién egresados compartieron este emotivo momento que significa un logro en su vida personal y profesional. La madrina y los padrinos de generación, licenciada Claudia Rebeca Reynoso, licenciado Ricardo Santillán, maestro Emanuel Flores, doctor Gerardo Aguilera y maestro Noé Coronado, coincidieron al enviar mensajes emotivos para alentar a los jóvenes profesionistas a que se sigan preparando en el ámbito profesional. Asimismo, a que se conduzcan con ética y responsabilidad, poniendo en alto el nombre de su alma mater y de esta manera contribuir en la transformación de la sociedad. Por su parte, las autoridades académicas les agradecieron a los estudiantes y a sus familias por haber confiado en esta casa de estudios en la formación profesional que han recibido. Finalmente, en un gesto de gratitud, las y los egresados rindieron un aplauso para familiares y todas aquellas personas que les apoyaron en este camino.